bueno tenemos aquí la honda cbr 919 rr bueno que voy a hacer ante todo lo único que ha sido quitar el asiento y el filtro como limpiarlo y de esas cosas vamos a empezar voy a empezar a desarmar carenados como pueden ver y si no me equivoco está aquí debe tener agujerito no sé por qué se lo han tapado y está horriblemente pintada así que me gustaría dejar en los orígenes los esos originales y todo este carenado va lo voy a hacer en molde o voy a intentar hacerlo en molde y me gustaría hacerlo todo de carbono la moto la quiere dejar todo de carbono pesar una de las cosas que le quiere decir la moto la quiero dejar toda de carbono así que lo que haremos estos retrovisores al final no sé si se van a y se los voy a dejar o no posiblemente si se los deje pero con esto lo haremos de carbono o recubrimiento de carbono y abre lo que hacen así que qué voy a hacer ahora como pueden ver está todo atado con brida voy a quitar todo el carenado este que no se los voy a enseñar como lo quito porque voy simplemente vas a cortar las bridas y quitarlo y aquí tengo que ver que está partido y lo ven ahí mirar esto tendría que aquí porque esto se me va a decir así que voy a empezar a desarmar cuando la tenga más o menos desarmada les enseñaré cómo enseñaré cómo están los carenados y ya cómo lo iremos reparando primero antes de hacer los moldes porque habrá que repararlo hacerle los agujeritos original como los lleva aquí y no sé si voy a comprar unos intermitentes y se los vamos a embutir como están estos bueno este está roto del golpe así pero se lo vamos a embutir ya de carbono en la pieza de carbono me gustaría dejárselo ya embutido así que bueno voy a empezar a cortar abridas y a sacar carenada siempre cuando grabo mis vídeos me gusta grabándolo para ahí cuando voy sacando las piezas para ahí teniendo una noción de los tornillos pero mirad me acabo de dar cuenta mirad una cosa un tornillo de una clase otro tornillo de otra clase hasta ahí bien otro tornillo de otra clase otro tornillo de otra clase cuando se han roto las pastas les han puesto estos tornillos normales por ejemplo aquí mirad estas son las originales y aquí me han metido algo normal ahí le han metido un tornillo normal mirad todas las pastas bueno no le voy a echar la culpa al muchacho que me la vendió porque fue muy honesto con conmigo y bueno yo sabía lo que me enfrentaba así que bueno para mí no es un impedimento además es es lo que me gusta así que bueno mirad algunas pegatinas se quedarán como por ejemplo aquella que está allí se quedará y hay otras pues que se irán bueno voy a bajar ahora el cadenado completo porque está todo partido así que voy a sacarlo y ya está me gusta y enseñándoselo pero como hay diferentes tornillos de todos lados pues no es una guía que yo les pueda enseñar a ustedes así que nada sigo de su mano bueno mirad esto es lo que hago eh cable verde naranja con amarillo marrón que voy a ver y el amarillo con el azul y el amarillo con el azul lo venimos para este lado os puedo decir que está muy 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 dañada bueno en este lado ya ni lo voy a comer bueno mirad naranja con amarillo naranja con amarillo y verde con negro y en teoría creo que me faltan varias piezas varias piezas me falta esta pieza negra yo creo que aquí va otra pieza negra que no la tiene y aquí esto lo que está partida esto tiene que ir aquí ya veremos si lo hago nuevo o sacamos toda esta parte y la arreglamos me la tiene y te ve todavía hasta el mes que viene pero va a ser que no va batiendo así que bueno voy a quitar el este que son simplemente 1, 2, 3, 4 y quitamos esto también bueno mirad mirad como la llevamos sigo convencido que este rayador no es de esta moto te hemos puesto por acá esto por acá y ahora quiero grabar aquí porque voy a empezar a sacar todas estas cositas por ejemplo aquí va este tenemos aquí el luco Dani enseña las paletas que se te han caído 3 no me han caído este, este y este que te ha traído el ratoncito Pérez el ratoncito Pérez el ratoncito Pérez que te traigo a ver, me han traído un libro una carta un super team el siguiente dos super team y una carta y ya está nada de dinero ¿no? es medio rato me parece el ratoncito ese bueno mirad sigamos esto por aquí eso se queda ahí colgando pero vamos a quitar esto ven que esto va agarrado al terrenado está super partido bueno no hay hay un fusil de ahí otro ahí creo que esto es algo muy importante tornillo largo tornillo corto corto también así y arriba y arriba yo creo que han hecho un pupurri del tornillo o simplemente así la verdad la verdad que no sé tengo duda si el rayador va así tan deformado luego nos armé todo esto veremos bueno así hemos dejado la onda cbr 919 como pueden ver vamos a intentar hacerla de carbono se me ha ocurrido como estoy viendo que hay muchísimos carenados que están partidos será reformarlos con fibra de carbono digamos como vamos a reformar lo que vamos a hacer el arreglo por lo alto lo vamos a hacer de fibra de carbono por ejemplo esto habrá piezas que haremos completa en fibra de carbono pero por ejemplo el carenado como es muy complicado por toda la tornillería que va por detrás lo que voy a hacer es forrarlo en fibra de carbono como pueden ver la moto aquí está íntegramente desarmada porque vamos a cambiarle bujías que el rayador está también yo creo que está retorcido no sé si es que va así o no pero lo que sí que este tornillo no va ahí esto se lo han esto le han tapado algún agujero con el tornillo y ya está aparte no tengo la tapa tampoco así que eso ahí tenemos faltan piezas por ejemplo esta pieza en el lado izquierdo no está tenemos el piloto y tenemos todo así ah bueno no pasa nada el Dani que dice sin querer ha metido el dedo con poder al principio del video estos agujeros estos agujeros antes no estaban estaban tapados ¿por qué? porque estaba partido el carenado de aquel lado así que he querido más o menos sacar una foto porque al final del video como he hecho con la de la parne pongo un video con todas las cosas y así esta es la pieza que está partida en dos carenado partido y carenado agujero este posiblemente lo haga completo de carbón igual que aquel la pieza de abajo posiblemente también esta también y ya iré viendo que son las piezas que voy a hacer enteras de carbono y las que voy a forrar en carbón así que mirad como ha quedado la onda tengo un problema que no me arranca yo creo que me he cargado las bobinas así que no sé ya veremos que haremos el tubo de escape habrá que sacarlo para intentar sacarle la bolladura esa fea que tiene ahí y ya está aquí esta tapa se la he quitado también que estaba partida vamos a acabar de caer el loco Dani ahí que se las voy a enseñar chan 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 la tapa estaba aquí mirad partida y la pieza esta que está partida también ahora la pondré ahí para sacarle la foto que es de la otra parte y la pieza esta va acá arriba así que bueno ya tenemos toda la moto desarmada mirad le hemos sacado el agua el agua no es que esté marrón simplemente es que le han echado agua el líquido refrigerante ese rojo y bueno así que bueno el Dani va a hacer una canción de fondo mientras que nos despedimos hasta el próximo video y vamos ya al próximo iremos empezando a arreglar todo lo que es el carenado para ir haciéndolo o los moldes para la fibra de carbono o el recubrimiento como este y falta el depósito también que está por ahí que ahora lo traeré venga Dani canta la canción la 900R es de papá la woman es mía y la onda la onda la onda CBR es mía la niña de la casa eh fin bueno mirad me ha llegado un kit nuevo de martillitos y vamos a hacerle estreno me parece a uno que he visto que trae una hermosa punta esa porque mirad esto mirad esto vamos a hacer una prueba mirad Esto está lleno de masilla, seguro. ¿Hasta dónde llegará? Aquí está. Trabajos de ayer y de hoy, marca ACME, por eso las cosas salen baratas. Cuidado. Ahí está partida también. Trabajos de ayer. Trabajos de ayer. Trabajos de ayer. Trabajos de ayer. quieto, quieto mirad cuando un chapista te dice que te arreglan los agujeros de los depósitos posiblemente se le llame a esto arreglo vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar vamos a escuchar si 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 ¡Oh! ¡Yeah! ok Bueno, nos llegó un paquetito Lo tenemos aquí Mirad que tenemos aquí La estribera de la CBR900 Que nosotros la tenemos partida Que es esta Que es esta que está partida por acá Una de las piezas que está partida Y esto es Así que lo que vamos a hacer Vamos a limpiar, desarmar esta Que hay que quitarle esto Y ponerle esta Esta que tenemos aquí a esta base Así que mientras que la desarmamos Lo que voy a hacer es pasarle un cepillo de alambre A ver si la podemos bajar A ver cómo lo hacemos La 900R es de papá La Suzuki es mi A Y la CBR es mi A Es la niña de la casa Chao 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 Chao